Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword continuamos estamos en el bosque de Farone después de aterrizar en la tierra del presidio y vamos a continuar buscando a Zelda vamos a coger el tirachinas y vamos a seguir acostumbrándonos un poco al control del juego y siempre, bueno, cuesta un poquito más de lo normal eso es, Link pensé que no se iba a decir algo Fai ojo, ojo el malote que ya viene detrás nuestro ahí está, confines del bosque vale vale los suslacallos no no con su vida siempre con el medidor verde que no se acabe y no trata bueno hacía 2 Vale, os han dado 5 semillas TQ, puedes usarlas para tirar china. Bueno, pero me he cargado las... Las abejas. Las abejas. ¿Qué tenemos? Hay algo, ¿no? Para evitar todo el paseo este. Vale, sí, porque estos son los de antes. Hay un escarajo bueno ahí. Y estas son las abejas de antes. Vale. Se me rompe el escudo. No hay que decir Pai. He estado el escudo empearado. Recomiendo utilizar con suma precaución. Se nos alienta ahí, ¿no? A ver. Voy a intentarlo, a ver si viene. No. 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 No, no. Vale Guardamos Esta es la Esta es la Es el derecho Siempre me equivoco Le doy al izquierdo Malística izquierdo Mejor de primera ¿Vengoror? Colpia roja 20 rupias Son 149 las que tenemos Está bien Hombre pequeñajo Volvemos a encontrarnos Has llegado justo a tiempo Acabo de descubrir una cosa De la que se habla De los escritos antiguos Fíjate Se dice que estos artefactos Los dejó aquí la mismísima diosa Para guiar al héroe caído del cielo Creo que los llamaré Cubos divinos ¿Quieres lo que decían los antiguos escritos? Ah, creo que ya lo recuerdo Que la luz de la espada celestial Ilumine el camino de su portador Tú llevas una espada Quizá puedas ayudar A descifrar el enigma De los cubos Vale De verdad ¿Qué vas a ayudar? Vicias Estos cubos están hechos De una aleación Que jamás había visto Por mucho que los golpes No puedes hacerle Ni un rasguño La luz de la espada divina Seguro que esa frase Tiene algún significado oculto Tú no sabrás nada al respecto ¿No? Le lo mandamos Se hace una isla Me parece En el cielo Que veo Oh, el cubo ha salido volando Por lo visto Ha reaccionado A la luz de tu espada ¿Dónde crees que habrá ido? El enigma se complica aún más Según los antiguos escritos Hay cubos desperdigados Por todo el mundo Sería bien que los buscaras En tus viajes Y si averiguas algo sobre ellos No te olvides de venir a contármelo Va a tirar el tronco este Igual que antes Eso es Va a estar dando otra vez Toda la vuelta Y ahí vamos ya Este tema Y otro cubo Vamos a grabar el mismo slot ¿Te agarraremos un poco antes de meternos? Creo que no había nada Demorado que me han dado el Tienes chinas Y solo tengo dos DQ Mira que dice Alero caído del cielo Apunta continuo a la estrella Hacia donde parte el vuelo El ave con sus alas abiertas A la estrella Hacia donde parte el vuelo Se nos han dejado la pista Hacia donde parte el vuelo Especialmente Lo que más te parece No, no No, no No, no No, no No, no No Templo de la Contemplación Tengo malas noticias, amo. El interior de este templo rezuma maldad y el detector auras de un sinfín de monstruos. Por este motivo me resulta imposible aislarle el aura de Zelda, de modo que rastrearla no servirá de nada. Aconsejo al amo que observe su entorno con atención para tratar de lo realizar por sí mismo. Vamos a grabar para estar aquí dentro. No se si pasa algo por si estoy aquí dentro. Vale, a este lado. A ver. A ver. A ver. Ahora lo voy por otro lado. No se si me ha gastado hace falta. ¡Bien! ¡Bien por mi parte! Vale, ya hay que ir a la derecha, puerta cerrada. Hostia, a ver. No, no hay manera. No hay manera. No, no hay manera. Vale. Apuente, Link. No olvides. Pon ajo. No. No. Hmm. No. 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 me parece. El mío este. Venga, no puede ser. Vale. Pues... Te has quitado la vaga. ¡Ven! Has quitado la vaga, este. ¿Me has quitado tu lado? Hay que hacer que se diera la vuelta Oh Oh God No, 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 no. bien pasilla también bien pasilla de men no tiene un corazón ni nada Hay dos puertas a los lados, la una arriba, la otra abajo. Aquí hay que golpear las gemas, las pasarás sin problemas. La otra abajo, más por la de abajo. Eso era, subía el agua, no el del agua, es lo que decían. Aquí va la enredadera, no lo he visto. La otra por arriba. ¿Puerencia o no? Que llega, ¿no? No llega a que viene. ¡Oh, no, tío! Faltó automático este. Ese se entra por el otro lado. Acorda. Y por el otro lado. Ya está cerrada. El tronco. No, no se jodan el tronco este. Curioso, me estoy equivocando entonces. Veamos que hay un... Joder, tío, el salto con esto. Que hay un... Cofre y arriba. Y arriba. Me querías engañar. Me querías engañar. Los tres corazones solo. Tener cuidado, ahí hay enemigos. Vamos a estar a la espada. Vamos a estar a la espada. Uff, más escotulas. A ver si salgo. por aquí para 10 de nuevo con el visto hay una puerta al final también dice un mapa del templo hay dentro de la sala ubicada en el centro en las vías habilidad si tocas las gemas marcadas con equis alma ah Tenta de no caerse porque vamos a volver por el mismo sitio. Has conseguido el mapa de la mazmorra. Va, es larguita, eh. Veis esta celda. En fórmula que ha obtenido el mapa en el lugar para el parro, pa, 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 pa. No es posible colocar valetas en espacios cerradas como esta. Nos dan todo, nos dan hasta como la brújula. Tengo que hacer este que hemos visto. Este ya lo hemos hecho. Perdón. Este cofre lo tenemos que hacer. ¿Y si lo hemos hecho? Hay otro por arriba. No acuerdo. Sinceramente. Es que hace la friferia. No. 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 Claro, he sido un negado a las cuerdas. No pasa nada. Mira, tengo justo uno. Pavo. Ya vamos a llenar las dos alas. Ahora nos da igual por poder salir. Porque ahora que nos quedas allí enfrente. ¿Me hago daño? No. Vale, falta la llave esa. Volvemos a la primera sala. Eso es, gracias. Vale. Venga de ahí. Vale. 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 ¿De aquí? ¿Llego aquí? Yo diría que no, que la run no me dejaba. No. Aquí lo mismo. No me deja. ¿Cómo se entraba ahí? ¿Cómo se entraba ahí? No. No, 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 no. El cofre. Si esta cofre hay que debo entrar por ahí. No, no, no. Por eso hay hiedra, ¿no? Ahora hay hiedra, vale, vale, vale. Hay hiedra encima del tronco. Luego la araña. Antes lo digo, antes me lo paso. Nada, hay que salir del agua por sus sitios. ¿Por qué no me quedan de mi adecu para la araña esa? ¿Por qué no me quedan de mi adecuada? ¿Por qué no me quedan de mi adecuada? ¿Por qué no me quedan de mi adecuada? No hay que salir de mi adecuada? ¿No están los ojos de su arma? ¡Ah! Me se ha fallado El guardián, producto de la magia, tiene un costumbre figuráficamente al extremo de los ojos puntiagudos. Los ojos están conectados entre sí, si de algún modo por detrás del muro, esto los impide llevar más juntos. No sabes. Y la llave. Y la vamos. Y para adelante. Esto es más complicado ya. Esa es otra llave. El señor Barcelona, que combate. Ah, tío. Cuidado. Esa es para aquí. Una banda de cosas. Vale. Queda el combate, creo. No, sabes. La trampa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Quedo muy bien en principio. Decoraciones ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando él aún desee usarlo, deberá acusarse de arrepado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me agota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora somos libres! Mira esta caja Que hay un corrupto Voy a sortear las plantas Eso es Más o menos Vamos a guardar unas cosas El mapa Sí Pero eso está abierto Y un cofre ahí Un enemigo Me está engañando todo el rato Link De verdad Ojo Hostia Moda de la vuelta No tío No se le tocaba ¡Gracias! ¿El de arriba no me ve? Es aquí. ¿O el de arriba no me ve? Está ahí abajo. ¡Gracias! 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 Una caja... Otra caja... Ah, vale, me tengo que subir a la caja. Vale, ¿y la otra caja? ¡B! ¡Joder, si me equivoco! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Tanto preparataciones Sale mal dejarlas, ¿no?. Ahí me ven los tres. Una llave, ¿no? Una llave. Vamos a ver la sala de aquí, la casalada contigo, a ver qué había. Ahora vemos que había un interruptor ahí arriba. No. Llena la sala, para poder salir. No. 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 ¿Qué número equipo es esa? Que ha restablecido, eh. Me va a dar. Vamos aquí. Bueno. Pero esto, esto es va. Vale, con este... Creo que podemos romper los tallos. ¿No? Más lejos. Sí. No. 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 ¡Gracias! Te va a atacar. ¡Vamos! Tengo la... ¡Qué signo! ¡Preparos! Es muy fácil pero... ¡Joder! Cazar las tres a la vez es curioso. Repara el escudo, no hay mal que por bien no venga. ¡Vamos! ¿Viste? ¿Viste? ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta escultura dorada tiene una forma bastante peculiar y los jugados muy originales. Pensaba que iba a ser una tontería. Pensaba que no iba a tener importancia a esto. Tenemos que pasar por aquí y esa es la llave del enemigo. Perdón. 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 Un puzzle. Esto con el mando es bastante más jodido. Esto de... Oh. Perdón. Perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Grajín! ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién ha venido! Ya ve que conseguiste sobrevivir a mi remolino. Y no solo eso, sino que además has llegado hasta aquí. En fin, ¿qué más da? Que vivas o mueras es algo de lo más intrascendente. Y yo tengo asuntos importantes que atender, empezando por la joven cuya energía percibo a través de esta puerta. Así es, conseguimos atraer a la sacerdotisa desde más allá de las nubes hasta la tierra. Pero qué desastre, disculpen mis malos modos. Ni siquiera nos hemos presentado. Soy el maléfico señor de este lugar, al que vosotros denomináis Tierras Inferiores. Puedes llamarme Krajín. Aunque a decir verdad, prefiero que te dirijas a mí como corresponde a alguien de mi suprema categoría, mi señor Krajín. Perdón, ¿osas interponerte en mi camino? Un simple insecto como tú no es digno ni de admirar mi belleza. A estas alturas la chica debería estar ya en nuestro poder. Pero una diosa y vieja sierva de la diosa se nos adelantó y nos la arrebató. ¿Tienes la menor idea de lo que yo me hizo sentir? Rabia, ira, furia. Así que puedes imaginar lo inclinado que me siento ahora mismo a sacar mi espada y ensartar a cualquiera que se me ponga por delante. Sin embargo, desperdiciar mi ira contigo sería injusto y impropio de alguien de mi categoría. Así que por esta vez prometo no matarte. Me contentaré con darte la mayor paliza que un mortal haya sucedido jamás. Es que de enemigo, tío, de verdad. A mí es el peor personaje de toda la saca celda. Hace un personaje de enemigo random de Goku. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te voy a hacer? ¿Debo darle donde está la mano roja? ¿Qué te voy a hacer? Vale, me la pongo solo me tiro yo la... ¿Ves? Joder... Es para piel no está nada... ¡Ya! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya! ¿Y ahora qué hago? ¡Espada, espada, espada! ¡Espada, espada, espada! Esto con el mando este va a estar jodido... Así que hay que ir una vez por el lucho... ¡El que empieza todo! ¡Lo Kingdom! ¡Pu! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Jajaja! ¡Fue la falambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 En la litografía del orbe rojo, esta esculpida es un material muy pesado y parece realmente antigua. Amolín, según lo que acabo de traducir, Zelda se erigió a este lugar para purificarse. Además, calculo un 97% de probabilidades de que la continuación de Scamask se encaminase hacia el manantial de la región de Eldin. Su medio de desplazamiento, en cualquier caso, sigue siendo un completo misterio. Subgirá colocar el pedestal de altar y la litografía que el amo ha encontrado. Presumo que así surgirá una nueva columna de luz desde la región en la que se halla Zelda. El mecanismo necesario para volver a la celestia se encuentra en el bosque que hemos apresado antes. Los chiles, los kiuks. Hola, soy yo. ¿Has encontrado ya a tu amiga? Aún no. Vaya, pues lo siento, pero bueno, al menos ya sabes hacia dónde fue, ¿no? El fin, ya sabes lo contento que estoy por haberme reunido de nuevo con todos mis compañeros y todo gracias a ti. Espero que encuentres pronto a tu amiga, cuídate mucho. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, grabamos y en el siguiente capítulo, pues, iremos a Altaria a ver dónde, digamos, a la región de Eldin. Espero que os haya gustado este vídeo, se hagan un like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!